¡No! ¡Sale, sale! ¡La ropa de acá atrás! ¡Sale, sale! ¡Vamos a ver un poquito! ¿Qué es así? ¡Al zorro y al zorrillo! ¡Vamos a jugar! ¡Volte! ¡Al zorro y al zorrillo! ¡Volte! ¡A la mano! ¡Al zorro y al zorrillo! ¡Vamos a jugar! ¡Volte! ¡Al zorro y al zorrillo! ¡Vamos a jugar! ¡Que te gusten más colitas! ¡Ese va ya! ¡A la mano! ¡Volte! ¡Ese va ya! ¡Se va ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se empezó! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡A la cara! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto?